Hola que tal a todos, aquí está la leche que se extrajo hoy con esta bomba ramal y tenemos estas bolsitas que puedes usar, tienen que ser bolsas estériles. Ok, estas son las bolsitas que voy a usar para almacenar la leche, recuerda que cuando te sacas la leche tienes que hacerlo todo de manera higiénica, lavarte las manos con agua y jabón y hacerlo todo con higiene, todo tiene que estar estéril y la mejor manera de guardarlo es a través de estas bolsitas que pueden ser de cualquier marca, pero yo tengo estas a la mano así que las venden en cualquier tienda o farmacia y son bolsas estériles para guardar la leche, es la mejor manera de guardarlas. Ok, lo recomendado es que se guarden de 2 a 3 onzas dependiendo de lo que coma tu bebé y de la edad que tenga tu bebé. Se recomienda que se guarde de poquito nada más porque una vez que la leche se descongela o que se le da la leche al bebé, el sobrante, si por ejemplo el bebé solamente toma esta cantidad, la mitad, la demás leche la vas a tener que tirar, solamente se guarda de poquito, aquí voy a guardar toda porque vamos a romper así, ok, así, ok. Fue alrededor de 5 onzas, 4 onzas y media de leche, lo guardamos, vacillamos bien y vamos a usar un marcador permanente, aquí se le va a poner el nombre, la fecha y se va a almacenar, así se le saca el aire, todo el aire que se puede, así, 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 porque no quede aire, pero eso es así, se almacena así, en el refrigerador, ok. Y los cuidados de la leche, los cuidados y consejos para guardar la leche, ok. ¿Cómo vamos a guardar la leche? Los consejos para guardar la leche de pecho, primero que nada es lavarse sus manos antes de bombear o sacar la leche de pecho. Dice también va a usar recipientes que han sido lavados en agua caliente, con jabón y bien enjuagados. También, aquí tenemos, descongela la leche congelada en el refrigerador, nunca la congele otra vez. Guarde la leche en recipientes de 2 a 4 onzas para reducir lo que se desperdicia, porque una vez que descongelas cierta cantidad de leche, ya no la puedes recongelar otra vez. Esto para evitar la contaminación y que tu bebé se pueda enfermar de alguna bacteria que le puede caer. Revuelva la leche, no la agite, la leche, no agite la leche caliente. Eso quiere decir que no la, cuando ya esté tibia, así, se hace así, ok. Evite hacer esto. Esto no se hace, esto se hace cuando son fórmulas, pero cuando es leche, leche de pecho humana, así, ok, despacito, no la va a batir. Siempre tiene que escribir aquí la fecha y la hora de preferencia, la fecha y la hora y el nombre del bebé. Si va a llevar esta leche a una guardería para que se la no es libre, pues tiene que llevar bien identificado la fecha y el nombre de su bebé. O si, por ejemplo, esta leche se la extrajo en el trabajo y hay otras mamás que también se extraen la leche, pues puede tener la misma, puede, pueden, este, tomarla y no hacer la leche de ustedes, ok. Nunca caliente la leche al microondas ni directamente en la estufa. También, cuando guarda la leche, esta puede durar hasta seis horas a temperatura ambiente, que es alrededor de 60 a 85 Fahrenheit en una temperatura ambiente como en este cuarto, por ejemplo. Dura 24 horas en una hielera, este, chiquita, este, portátil que la llevas al trabajo y que, este, tiene hielitos, que le pones hielo al paquete. Dura cinco días en el refrigerador a una temperatura de 32 a 39 Fahrenheit y dura dos semanas en el congelador, en un refrigerador que tiene el congelador adentro del refrigerador. Dura de cinco a seis meses en el congelador de un refrigerador que tiene el congelador separado y alrededor de seis a doce meses en un congelador separado a cero Fahrenheit. Y es la manera en que debe de guardarse la leche extraída, fresca, recién extraída. Tiene que guardarse adecuadamente e identificarse bien, ok. Cualquier pregunta déjenme en los comentarios y gracias. Hasta luego.